Y en un momento en el que todo parece ser un caos, surge algo insólito, el poder de lo femenino. Hola, ¿qué tal? Soy Angélica Bovino y estoy encantada de estar con ustedes el día de hoy. Quiero compartirles hoy algo que recibí en meditación esta mañana y que me pareció de verdad algo muy lindo y algo que le da explicación a muchas cosas que están sucediendo en este momento en el mundo. No sé ustedes, pero yo me he sentido en los últimos días como un poco baja en mi vibración. Siento que estamos rodeados de mucho miedo y de muchas situaciones que nos están dando mucho miedo. Al menos en México, bueno, tenemos como varias problemáticas. Tenemos todo este asunto con los feminicidios y con la marcha y con el 9M, que no vamos a trabajar las mujeres. Y tenemos todo este asunto, por un lado, con eso de lo femenino. A nivel mundial tenemos el coronavirus y tenemos esta pandemia y tenemos todos los medios hablándonos todo el tiempo de que tengamos cuidado, de que nos cuidemos, que nos saludemos con el pie, que no besemos, que no abracemos, que no saludemos, que no estornudemos, que no respiremos. Y por otro lado, bueno, tenemos todas las situaciones que está enfrentando el mundo. La guerra de Siria, la caída de la bolsa, y así un sinfín de situaciones que cada vez que abre uno, ya no digamos los noticieros ni la televisión, sino el mismo Facebook, se llena uno y se contamina uno de todo el miedo que está surgiendo alrededor del mundo. Hoy en la mañana, mientras meditaba, los ángeles me hicieron ver algo muy lindo. Y ellos me hacían ver, como ya saben que me hablan mucho en imágenes, y me hacen ver esta imagen como de un huevo, me enseñan un huevo y me enseñan un cascarón que se está rompiendo. Y me empiezan a hablar los ángeles y a decirme que durante muchos años nos han anunciado el nacimiento de una nueva humanidad y durante muchos años nos han estado anunciando una nueva era que está llegando. Y nos han estado diciendo del despertar de conciencia y de cómo vamos a despertar en masa para dar paso a esta nueva humanidad. ¿Qué es lo que me enseñaron hoy en la mañana? Me enseñan este huevo que finalmente se está rompiendo. Y que finalmente termina por no ser un huevo, sino como una flor de loto. Pero que se está rompiendo, y al irse rompiendo y resquebrajando, me enseñan como personas que están como totalmente aferradas a los viejos patrones, pues están cayéndose, ¿no? ¿De qué me habla este huevo? ¿A qué se refiere este huevo? En Los Ángeles me dicen que es como si fueran los sistemas anteriores, ¿no? Me decían, y esto me lo dijeron hace muchos años en un mensaje que me dieron, sistemas que estaban basados en modelos obsoletos, ¿no? Sistemas económicos, de salud, de gobierno, que quizás estaban como muy unidos al patriarcado, se iban como a desmoronar para dar paso a una nueva humanidad basada en los valores de lo femenino. Ya sé que esto no suena mucho a lo que está sucediendo, pero sí. Y les explico por qué. Ellos me enseñaban este huevo que se rompe, ¿no? Este huevo que se va rompiendo y esta luz que está surgiendo del medio del huevo para salir. Y me enseñan esta luz que surge, que esta luz que nace justamente como la luz del poder de lo femenino. Y quiero aclarar una cosa ahorita, en este instante, y es que yo no soy feminista. No voy a salir a la calle con mi pancarta, ni voy a pintar monumentos, ¿no? Es simple y sencillamente esta nueva humanidad que está más basada en los valores de lo femenino. ¿Cuáles son los valores de lo femenino? Uno, aprender a recibir, aprender a transformar, a crear, a dar vida, abrir el corazón, amar, a vivir en la compasión, a ser como más sensibles, como más apapachones, ¿por qué no? El valor de lo femenino que tiene que ver con la fuerza que da el amor, con la fuerza basada en el amor. Y este valor de lo femenino también es un valor mucho más conectado con la divinidad, es un valor que permite más, como este flujo de luz, como esta magia, que ocurra la magia. Es el valor que da vida, ¿saben? Es como que te pone nuevamente la vida. Y esto no quiere decir que los valores masculinos estén mal, simple y sencillamente quiere decir que como sociedad, como humanidad, estamos pasando de una sociedad basada en lo masculino, y cuando estoy hablando de lo masculino estoy hablando del generar, del dar, del producir, del proteger, y por qué no hasta del controlar un poco, ¿saben? a los valores femeninos. Todos, y yo creo que esto es bien importante mencionarlo en este video, todos tenemos masculino y femenino, todos somos yin, yang, todos, hombres y mujeres, tenemos masculino y femenino. Y cuando hablo del valor de lo femenino, y el dar paso a lo femenino, de lo que estoy hablando justamente, es de que todos aprendamos a pararnos en este lado femenino que tenemos, que todos aprendamos a abrir el corazón, que todos aprendamos a amar, que todos aprendamos a ser más compasivos unos con otros. Es muy curioso que justo en medio del caos, justo en medio de todo esto, haya un movimiento mundial de las mujeres, ¿no? Justo en medio de todo este caos, de repente, surge este movimiento mundial. Y yo me lo cuestiono, y los ángeles me decían, ¿y qué te cuestionas? Si es justamente de dónde va a surgir lo femenino de la fuerza, la fuerza de la mujer, la fuerza de la mujer que se para en lo femenino. No estamos hablando, lo digo otra vez, de descalificar a los hombres, es simple y sencillamente de que todos podamos enaltecer estos valores en nosotros. Al final de la meditación, lo que me mostraban, ya no era un huevo, ¿no? Como me mostraban una flor de loto y me mostraban cómo se va abriendo y cómo va floreciendo para dar paso a esta nueva humanidad. Y nada más, uno de los comentarios que me hicieron los ángeles con esta imagen fue, si te aferras a los viejos patrones, si te aferras al miedo, si te aferras al cascarón del huevo, o sea, te vas a caer, porque todo se está desmoronando finalmente. Párate en la luz, ¿no? Ellos me decían, ve hacia la luz y párate en la luz. Y de veras, procura estar en este flujo del amor incondicional, procura estar en este flujo de luz, procura estar en este flujo de vivir en conciencia, de vivir en el despertar de la conciencia finalmente. Y otra de las cosas que me decían es, y cuando sientas que el miedo te está arrastrando, porque finalmente estamos viviendo momentos que sí nos pueden generar miedo, y es muy humano sentirlo, cuando sientas que el miedo te está arrastrando, cuando sientas que las cosas no están como bien para ti, o que estás en un momento de peligro, pídele ayuda a tus ángeles. Pídele ayuda a tus ángeles para que te ayuden a regresar a la luz, para que te protejan, para que te guíen, para que te ayuden a estar nuevamente en este flujo del amor incondicional y que te ayuden a estar viviendo en completa y absoluta conciencia. Bueno, con esto los dejo un mensaje fuerte esta semana, pero espero que les haga mucho sentido. Y a despertar lo femenino en cada uno de nosotros, tanto hombres como mujeres. Abrir el corazón a vivir en el amor incondicional, a vivir en la compasión, a vivir en la luz nuevamente. Que tengan una gran semana.